¡Sin piedad! Toda esta muerte, porque vos y vuestro tío no desistís. Yo os ofrecí la paz y vos elegisteis la guerra. Y ahora, vuestros compatriotas sufrirán. Nunca saldrás de esta isla. ¡Másadme! ¡Y otro vendrá! Nos... nos recordarán... por siempre. ¡Másadme! 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 Aún me duele pensar en Taka. El olor a humo en su pelo, su risa tranquila, las reprimendas que me daba por beber. Toda mi vida siempre fue parte de mí. y ahora estoy sola no estás sola me tienes a mí a un fantasma perteneces a todos y portales a negar nuestro desierto con un parto de sangre que nada nos separe